Cuando tus brazos y mis brazos Encontraron su lugar Cuando tu voz se empezaba a acomodar Entre mi pecho con tu acento a soledad Luego los ojos te brillaron Alumbraron mi interior Y aunque el adiós sea como un triste acordeón Que te lastima, que te entristece el corazón Vuelve a mí, que te quiero querer Vuelve a mí, no te puedo perder Vuelve a mí, porque apenita sí te vi Ya te extraño, ya te quiero coser Vuelve a mí, que te quiero coser Pensándote todo este tiempo Soñando con volverte a ver Cuando el amor encuentra el corazón Se te desnuda, se te confiesa la razón Vuelve a mí, que te quiero coser Vuelve a mí, que te quiero querer Vuelve a mí, no te puedo perder Vuelve a mí, porque apenita sí te vi Ya te extraño Ya te quiero coser